Bueno señores, aquí tenemos un plato fuerte, porque además de ser un gran amigo, es un experto, analista político en el tema de política internacional, de geopolítica, tiene 15 mil títulos, yo no puedo detallar ahora mismo, pero solamente le puedo decir que es de parte del staff del exitoso programa El Rumbo de la Mañana, miembro importante del partido Fuerza del Pueblo, está con nosotros Víctor Villanueva, que tal hermano? Gracias Edu y gracias a todos estando aquí en la quinta pata, como debe ser, a confesarme aquí en este confesionario y advertirle de un inicio que yo vengo con Tommy Hierro, porque yo conozco un personaje que está a diestra suya, que no es fácil, no es fácil, él cree que va a poder, no pudo conmigo en el liceo, va a poder conmigo. No, peleábamos juntos. Un placer y un privilegio, un privilegio siempre. Mira Víctor, tú sabes que nosotros tenemos varias inquietudes, hay unas internacionales que yo creo que aprovechemos por lo más amplio, pero nos asaltan unas locales. Vamos a ver. Y como tú eres de parte de la militancia importante de la fuerza del pueblo, la dirección central, ahora mismo la situación política nacional define varias cosas que están claras. Primero, Leónel Fernández se convirtió en el líder de la oposición con los resultados electorales recientes, sacando un 29, casi un 30% de la preferencia electoral. Y yo veo muchos movimientos en que Leónel había dicho, y eso hay que reconocerlo, Leónel había dicho en un principio como que este sería su último rodeo electoral, que le daría paso a una nueva generación, un futuro, que es lo que estaba construyendo un proyecto político. Pero ahora vemos que eso cambia, porque en el escenario, al él sacar un 30% y el PLD no sacar lo que se esperaba, o sea, llegó a un 10%, eso prácticamente obliga a Leónel y a la fuerza del pueblo a pensar en el 2028 con sus mejores herramientas. Entonces, veo por un lado quienes dicen que Leónel debe retirarse, darle paso a una nueva generación y empiezan a mencionar a Omar. Y veo por otro lado que eso es antinatura, o sea, como una gente que saca un 30% va a estar pensando en retirarse como líder en un partido y como posible candidato presidencial en el 28. ¿Qué autoguras en la fuerza del pueblo? ¿Leónel va o no va? De entrada, yo no tengo una bola de cristal y si la tuviera no la dedicara a la política. Exacto. Entonces, ya ahí tenemos que tener eso como contexto, porque en realidad yo escucho tantas expresiones, tantas tendencias, opiniones, que me da hasta risa. Porque apenas, ¿cuándo fueron las elecciones? ¿15 días? Hace 15 días. Al final y al cabo, díganme ustedes, ¿qué puede estar usted planificando hacia el 2028? Porque en el 2019 nadie quitaba que Leónel volvía al poder en el 2020, según todas las mediciones que se tenían. Hasta que en el PLD se le ocurrió desarrollar ahí unos inventos y unas causales que al final y al cabo es lo que están cosechando hasta las elecciones últimas. Por lo tanto, en política no hay nada escrito y nadie puede saberse de que tiene algo ya preestablecido, un guión como tal, de que eso va a ser así. Jamás. De entrada, lo que tenemos que estar es reflexionando por qué los resultados que se sostuvieron. Y resultados que no tienen ningún sustento, más allá de la responsabilidad de la oposición. Es la oposición que le ha dado la razón de triunfo a Luis Abinader. Y así no es mérito de él. Es la oposición que tiene que reflexionar sobre la base de por qué hay una abstención tan alta. Y yo creo que el debate debe centrarse sobre eso. No sobre quién debe estar en el 2028. Y eso se irá fraguando y organizándose. Pero de entrada, nosotros necesitamos ser respuesta y expresión genuina de un interés colectivo. Porque si lo vamos a ver a números fríos, el presidente Abinader ni siquiera ha podido superar su promedio de votación desde el 2020. El presidente Abinader es presidente de la República dos veces, con un cuarto del electorado, el padrón de la Junta Central Electoral. Hay más de un 70% que no ha votado por él, tanto en el 2020 como en el 2024. Por lo tanto, nosotros como oposición lo que debemos es centrarnos hacia la conquista de esa franja electoral, de ese grupo de la sociedad que no se ve representada en nosotros. Entonces, que Leonel vaya en el 2028 o lo que sea, yo creo que ni él mismo lo sabe. El presidente siempre ha estado claro que las circunstancias son las que determinan el ejercicio electoral de un político. Y hacia ahora, todo su empeño estará centrado en renovar el partido, en reorganizar las fuerzas, y sobre todo en interpretar el proceso electoral que se tiene. Yo te aporto un dato. Ningún partido, ni siquiera el PRM, ha tenido el estrés electoral que ha tenido la fuerza del pueblo de que fue creado. Desde el 2019, octubre 19, ya que salimos de la vieja casa del PLD, febrero, marzo, mayo 2020, febrero 2024, enero, mayo 2024, ¿cuántos procesos? Estamos hablando de cinco procesos en cuatro años. Esos cinco procesos no nos han permitido como organización partidaria pensarnos internamente, reenfocarnos y adentrarnos en la sociedad como un proyecto de poder creíble que somos. Pero aún así, bajo el impulso y el liderazgo de nuestra propuesta del propio presidente Fernández, hemos logrado pasar de 500 mil votos, de un 5.83% del 2020, a un casi 30% en el 2024. Es un ascenso meteórico. Que la circunstancia tenía que estar en la alineación perfecta de los planetas, en donde solamente se necesitaba que el PRD y el PLD hicieran su trabajo que no lo hicieron. Porque cuando tú ves el contexto, bueno, tú tienes a que al PRD se le dio la tarea, cuando toda la dirigencia del PRM se sentía cubiada, a Miguel Vargas se le dio la función dentro de la alianza de rescate RD, salga con su ambulancia y rescate a todo el mundo ahí. No lo hizo. Pero cuando tú ves también al PLD, que desde las mismas negociaciones de la alianza, no, un momento, no hacemos nada, las proyecciones presidenciales son estas, pragmáticamente, Lionel Fernández encabezando la oposición. Entonces, pero no hacemos nada, yendo a una segunda vuelta, con un PLD endeble, y por eso hace más de un año nosotros propusimos alianza, que hasta sacaron al, bueno, a Temisto Clementás, de que acusara a Lionel de proponer alianza. ¿Y por qué te lleva el pragmatismo político? Te lleva precisamente al ejercicio certero de lo electoral. Entonces, cuando propusimos alianza, fue con la intención de que el PLD estuviera fortalecido. Por ejemplo, en las negociaciones municipales se le dieron todas las principales mejores plazas, y en una correspondencia de senadoría-alcaldías, como el caso de la provincia de Santo Domingo, no se le permitió hasta un punto por un tema también de coexistencia, porque también buscábamos el partido mayoritario. Entonces, ahí el PLD no hizo su trabajo, no ganó ni siquiera la plaza de Santiago de los Caballeros, de donde era alcalde y origen su propio candidato presidencial. Pero recuerda que ahí, Víctor, disculpa que te interrumpa, por ejemplo, en Santiago, tú sabes que el partido se desmembró, se fue Julio César Valentín y una cartera de dirigentes de ese partido, una. Y dos, el tema de la objeción PLD-Fuerza del Pueblo, como lo veo yo, es algo de coserse en su misma salsa, porque el crecimiento meteórico de la Fuerza del Pueblo ha sido a costa del PLD, recibiendo dirigentes del PLD que se han ido para la Fuerza del Pueblo, que es la misma matriz. Como principal matriz, pero no como única. Nosotros no hemos crecido netamente por eso. No, 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 tuviéramos un 50. No es imposible. No, pero en colectivo tuviéramos un 50. No tuviéramos el 40 que sumamos. Ah, no, dice por la cantidad que se han ido hacia el gobierno. Exactamente. Entonces, la cuestión está en que el PLD no hizo su tarea. Y, de hecho, tuvieron una actitud que yo no sé sobre cuál lógica. Porque si tú tomas, por ejemplo, el municipio de los Alcarris, nosotros le quitamos al gobierno un alcalde para que vaya a la alianza con nosotros. ¿Y a qué carajo el PLD presenta a uno ahí? ¿A qué carajo? Porque le estamos resolviendo un problema hasta el propio PRD, que es parte de la alianza, ni siquiera para nosotros. Pero empecinados en que Leónel no suba, no suba, no suba. Entonces, ahora tienen que cosechar el amargo de sus 10. Entonces, ya ahí, si tú me dices cómo vamos a proyectar un 2028 con esa actitud, yo creo que el PRD me quedará ahí eternizado. Mientras no hayamos entendido cuál es la función social y de representación que necesita el país. No, pero que lo que va bien y en el 2020. La fuerza por los pactos fue con el PRD en contra del PLD. Claro que sí, por lo de aquello de los engreídos del palacio, y que si tú quieres repasamos la tarea de lo que pasó ahí. No, yo estoy claro de lo que pasó ahí. Pero si tú quieres la repasamos. ¿Quieres que repasemos eso? No, no, yo tengo problemas, claro. Era un engreído y lo está cosechando ahora. Yo estoy claro de eso. No, pero yo te ayudo a repasarlo. No, yo estoy claro de eso. No, por si acaso. Lo que digo es que aquí hay un problema en la oposición, en la oposición, PLD, fuerza al pueblo, desde los cimientos, que no veo, o sea, y para mí inclusive está coherente el hecho que no se haya podido concertar una alianza real, porque son los mismos actores que se dividieron en el 20. O sea, como la misma gente que en el 20, desde el poder, no se pusieron de acuerdo, se van a poner de acuerdo ahora, cuatro años después, desde la oposición. Mira, mi compañero que viene Alfredo Lacruz dice, ahora que puedo decirlo, ahora que puedo decirlo. Él, sí, yo sí lo hago. Yo digo, yo era de lo que decía, lo que planteé, pero una vez se aprobó, yo asumí mi centralismo democrático. Yo soy un dirigente del partido. Ahora, yo era lo que planteaba, que no había razón para hacer alianza con el PLD. La fuerza del pueblo había demostrado crecimiento orgánico, sin alianza del PLD. Entonces, si Danilo Medina no respetó lo que firmó con Lionel en el 15, estando nosotros dentro, ¿qué credibilidad se le puede tener a algo que se firme con él mismo, estando fuera nosotros del partido? No había sentido, porque el PLD perdió su olfato de sentido social. Entonces, es una simbiología. El PLD o Danilo, lo mismo. Bueno, ustedes lo eligieron como presidente del partido, mientras la sociedad lo aborrecía. La respuesta lo hacía la sociedad fue más del mismo que estamos aborreciendo, como presidente de esa organización. Entonces, mire las razones de esos resultados del 10%, porque eso también es mucho de esa expresión, en función de eso, no haber hecho un ejercicio autocrítico, reflexivo y de mi culpa, con muchas cuestiones que se tienen que ver, como el caso que me veo ahora e irrisoriamente, el de mi mismo José Ramón Peralta, un señor que era el sepulturero del PLD. Ahora pongo mi cargo del comité político a disposición. Ajá, buen pendejo. O sea, ahora que tú descalabraste esa organización, que financiaste la mejor mente jurídica de este país, para hacer interpretaciones vacuas, en función a que Danilo se eternizara en el poder ahí, y que tú también financiaste las campañas más viles que la historia política de este país ha conocido, y me voy a reservar cuáles, porque no voy a entrar en eso. O sea, que ni con Peña Gómez. No, 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 ni con Peña Gómez. Usted, o sea, las atrocidades más graves contra el presidente de ese propio partido, que era presidente de ese momento todavía, del PLD. Financiada y sustentada del Palacio. Él era uno de ellos. Entonces, y ahora que él se comió al PLD de dentro, como un troyano, entonces, ahora, ¿qué pone su cargo a disposición? Fricón, hombre, el carajo es este. Yo lo bajo ahí. Bien, el presidente Fernández, después de haber, cuando fue a votar, le preguntaron qué le parecía, cómo iba el asunto, los comicios, y el presidente Fernández dijo, no, todo va bien. Pero ya horas anteriores habían denuncias, en la prensa había salido ya la famosa carpa esa de la Cruz Roja, y otras denuncias de boletas que estaban premarcadas, y denuncias de compra de votos. Y en ese momento es que le preguntan al doctor Fernández, de cómo van los comicios, y el doctor Fernández dice, todo va muy bien. El único incidente que ha pasado, y lo dijo sarcásticamente, es que se derramó una tinta en una boleta. Muy bien. Luego de eso, cuando el presidente Fernández reconoce el triunfo de Abinader, luego se va a conocer que tienen una entrevista, y que van a una entrevista, la cual Fernández, pues, pospuso a última hora por un asunto de salud, dice él, y pone una fecha, 2 de junio. Pero luego, dice el comité, la comisión política, dice no, la comisión política de la fuerza del pueblo, no, eso no va, Radamés Jiménez dice, eso no va por ahora, nosotros tenemos que organizar ciertas cosas aquí, y eso no va. ¿Qué pasó ahí? Porque estamos hablando de Leonel Fernández, un estadista probadísimo. Sí. Quedó mal, quedó mal, primero porque, luego, bueno, estoy enfermo, ok, pero después, no, no voy, eso de que estoy enfermo, entonces, mucha gente puede pensar, bueno, fue una excusa, pero ¿por qué dijo que iba a la entrevista, y qué le quitaba al presidente Fernández, como ya líder de la oposición, sentarse con el poder allí? O sea, ¿qué le restaba a eso? Mira, no hay que restaba, sino el hecho siguiente, el presidente Fernández es muy dado al protocolo, y si tú tienes una llamada del presidente de la república, de manera subversiva, que tú no la estabas esperando, planteándote el presidente de la nación que quiere reunirse contigo, tú le vas a decir que no. No. Entonces, una vez pospuesta, porque su gripe sí fue real, yo trabajo allá, el asunto está en que da tiempo a la reunión de la dirección política, y ahí la dirección política pondera el escenario. Ahora, lo que pasó ahí fue, es que, hay que decirlo, el presidente Fernández, respetando el protocolo, respetando la investidura, y nos observó el impacto que tiene, hasta para el tema, la credibilidad electoral de uno mismo, que está en el terreno, deshiervando el escenario, ¿cómo es que este señor te compró alcaldes? ¿Cómo es que este señor te compró candidato a senadores a día de las elecciones? ¿Cómo es que denunciamos y probamos un conjunto de anomalías, y hasta contubernio entre el PRM y la propia Junta Central Electoral? ¿Cómo es que denunciamos? ¿Cómo hizo, por ejemplo, uso del dinero de Aerodón, donde ejecutaron los gastos, más de 8 mil millones de pesos, en tres meses y medio de este año, y metido en una cuenta no auditable, que es donde se meten los gastos de DNI, y esos gastos que comprometen la seguridad del Estado, ¿cómo es que lo vamos a recibir frescos y los sanos? Como que no había pasado nada. Entonces, vamos a ver. Si todo lo que dijimos y probamos era falso, pues está bien, recibelo, pero no era falso. Es un error. Entonces, por eso, la posición de la dirección política fue correcta, y todos las asumimos. Y ahí, desmonta otro mito. No es verdad que la fuerza del pueblo es una comarca de Leónel Fernández. La fuerza del pueblo es una organización partidaria. Si fuese una comarca, su palabra de Dios, y a muchas cosas que Leónel lleva en su carpeta de trabajo a la dirección política, se le dicen que no, y lo mismo era en el comité político del PLD. ¿Quién le dice que no a Fernández allí? Todo el mundo. Todo el mundo. El que tenga un criterio. Es que es un órgano político deliberativo. Ahí no hay palabra de Dios. Ahí se asume lo que se aprueba. Se está diciendo que Radamés Jiménez es el hombre que está... El segundo, más poderlos. El segundo, cuidado, porque el asunto de Rafael Paz se comprobó que fue Radamés Jiménez quien le hizo ese lío a Leónel Fernández, quien hizo quedar a Leónel Fernández como un hombre que no cumple sus compromisos. Si yo te dijera... Por meter a Francisco Guillén a último momento allí. No, no, no. Eso es mentira. No, no, no. Vamos a ver. Tú tienes una sentencia de un tribunal superior electoral que lo que te está atacando es algo extrapetita a lo que el mismo impetrante solicitó, porque se solicita es el acceso a la candidatura y el tribunal elimina el derecho que tiene la organización partidaria a reservarse. Estamos diciendo a reservarse la plaza. Víctor, la boleta, la boleta estaba desde un inicio, estaba conformada sin ningún problema. El problema vino cuando incluyeron a Francisco Guillén. No, el problema vino cuando se hizo una tercera encuesta. Sí. Porque él no había figurado, el impetrante no había figurado en nada. Ajá. Y de hecho, el mismo tribunal le declaró dos veces inadmisible lo que él pretendía. Y después con un contubernio, con sectores del PPH, entonces es donde a él se le declara admisible y después le sacan un fallo para desdibujar la boleta electoral del PLD, de la fuerza del pueblo. Porque lo que tú no quieres tal vez decir o reconocer lo siguiente. ¿El PPH, Víctor? Sí, señor. ¿Usted quiere que tú lo describa? No, no, claro. Porque Carolina Mejía no es manca. Y él era regidor. Y él también, todos los presidenciables del PRM tienen su candidato a diputado. Carolina tenía la suya, Liz Miese. Y quería dos. ¿Y dónde lo buscó? En otro partido. ¿Para qué renunciar y pasar acá? No voy a decir más. Entonces, lo que te estoy diciendo es que también parte del ajedrez del PRM era lo siguiente, y anota ahí si tú no lo habías correlacionado con ese problema. El problema es Rafael Paz, que iba a ser más votado la fuerza del pueblo en la circuncripción 1. Arrastró a esta muchacha, fue él. Sí, pero con Rafael ganábamos dos posiciones. Exacto. Y ahora una. Y todo eso que actuaron, ¿qué tiene? Nada. Los felicito a todos. Segundo, porque también yo como dirigente del partido veo el tránsito y renuncio. para destrabar el problema del partido. Porque Rafael Paz también así lo hizo. Rafael Paz hizo viable. El fenómeno Omar, Rafael Paz lo hizo viable. Entonces, estos señores aspirantes, con doble agenda, uno, y otros que sin sentido de la orientación de lo organizacional y partidario, no tampoco pusieron, no despusieron su actitud. Leónel le quitaron ganada tres veces, dos veces una diputación en el Distrito Nacional. ¿Qué se perdía? Si así el partido arrastraba a dos posiciones y hubiera salido, se le inegra a él perfectamente. Ahora bien, como no iban a salir ellos, ellos creían que así iban a salir. Entonces, lo otro... Y eso suma de que debilitaban la candidatura de Omar. Exactamente. Pero que para allá que iba. Entonces, la estrategia más correcta del PRM, correcta, de su ángulo, genial. el golpe de Rafael Paz en la uno, el golpe de Cerulli en la dos y el golpe de tener a un diputado del PLD en la tres, Gustavo Sánchez, también trabajando para ello en la tres. Entonces, eso era parte de la estrategia. Sí, señor. Dando una información aquí, Primicia. No, pero... Pero, perdón, ¿usted no vio fotos de él en actividad del PRM? No. Yo no he visto fotos de Gustavo Sánchez. Hay una foto de él por ahí. Usted puede buscarla. Por lo menos pasó por ahí inadvertida y se vio y muy feliz que estaba. Entonces, la cuestión es que tú tienes en ese contexto, tú tienes un estratagema del PRM de haber debilitado la candidatura de Omar y eso era parte de ese plan o por lo menos sirvió para eso. Pero está bien, Víctor, pero yo entiendo todo eso, esa conspiración que se puede haber dado, pero era tan fácil de desmontar eso como que Radamés Jiménez le dijera a Francisco Guillén, amigo, bye bye, denle el paso al compromiso de Leonel Fernández. De hecho, Crespo dijo antes... Se lo dijeron y él no renunció. Pero... No, pero Radamés, vamos, que Radamés Jiménez tiene el poder y la influencia en Francisco Guillén de haber dicho, señor... Eso es lo que tú entiendes. No, no, fue el que lo llevó ahí. A don Radamés, no, no. Vamos. Con Radamés no hay problema, porque mira, dicen algo, a mí me dijeron algo y desde dentro, que inclusive Rafael Paz dijo, mira, yo voy a hacer ganar a Céline Méndez. No sé si... Por encima, por encima, por encima de las órdenes de Radamés Jiménez. Ah, ok. Claro. No, pero no hay que... Por encima de las órdenes de nadie. Con Radamés Jiménez no se está contento. Rafa, allá adentro entonces. Rafa del país hizo un derecho que le correspondía. Ya a todo perdido, a todo cerrado, a todo tronchado, enfocó su fuerza política a alguien y ese alguien salió. Ahora, don Radamés, el vicepresidente de mi organización política, es una figura de las que más ha trabajado para que exista el partido y no es verdad que él se va a prestar a destruir el partido. Eso yo no lo compro y eso no es verdad. Ahora, lo que es y por eso dije ahorita, yo particularmente, si hubiese estado yo en la boleta, veo el tranque de mi partido, veo el tranque con la candidatura de Omar, veo lo que le está haciendo a la candidatura presidencial, yo hubiese puesto mi aspiración ahí en la mesa. Yo. Ahora, eso es Víctor Villanueva. Todo lo que se presentaron ahí tiene méritos sobrantes para haber sido candidato y el país se perdió de muchos buenos diputados porque lo que llegaron por parte del PRM, déjeme decirle, es una extensión de cada ministro que lo auspició al Congreso. Ahí no hay nadie con propuesta de nadie. Olvídense ustedes que eso va a ser en representación de la colectividad de nadie, ni siquiera de los que votaron por ellos. Entonces, por eso, el Quimpiely es el país, no es la fuerza del pueblo y te reitero que yo hubiese puesto en el tranque el destrabe, pero es una decisión personal que yo no puedo meterme a nadie porque es un derecho adquirido que tiene cada uno de los que ya estaban nominados. Muy bien, Omar Fernández, Omar Fernández, ¿de quién fue? Eso fue, como tú dices que todos se toman consenso allí en la organización política de la fuerza del pueblo. ¿Quién fue que propuso Omar Fernández para senador, para candidato a senador? ¿Esa discusión se dio entre quién? ¿Quién lo propuso? No, porque no es que se discute. Vamos a ver. Esos son resultados del posicionamiento de todos. Los partidos hacen mediciones permanentes, evalúan su escenario electoral permanentemente y está claro que Omar Fernández desde que asumió la diputación en el Distrito Nacional figuraba en la segunda y primera posición del Distrito en preferencia electoral. Por ejemplo, tú tenías en primer lugar a Carolina Mejía, en segundo lugar a Omar Fernández, en tercer lugar, un poquito ya más distante a Alfredo Pacheco. Entonces, dentro, cuando tú revisas esos tres principales del Distrito Nacional, los tres más votados, Pacheco en su zona, Carolina en su candidatura y Omar en la sur. ¿Y sacó más votos? Entonces, esos tres que si estamos de acuerdo con eso, el único que no tenía una cartera pública ahí era Omar, el único, a pecho abierto, a imagen propia. Entonces, esa imagen, él la construyó sobre la base de un trabajo permanente y constante. Omar nunca ha salido de los barrios. De hecho, a dos días de la elección estaba metido en un barrio. Ok, o sea, que no fue el presidente, no fue su papá que le dijo, mi hijo, usted va a ser senador. Si lo que más Omar ha hecho es crear una carrera propia. Esto no es un tema de papá. De hecho, todo lo contrario. Y que Leonel no quería, era. Yo tengo la información que Leonel... Ah, Leonel no quería. Ah, ok. Eso es lo que me dijeron. Leonel no quería que no quería. No, no, no. No, no, no. Eso no es así. Leonel no se mete en decisión ni de él. No se metió en esta animación. No, no, pero no públicamente, sino a nivel personal. Como su padre, él le dijo, mira Omar, pero yo creo que... No, él públicamente ha dicho que tenía, le chocaba a un principio por las cuestiones que se presentan en la política que a veces no son tan nobles. Y que se le dieron. Y él ver el tema del instinto de protección como padre era en función a eso. Pero no en función al derecho, al mérito político y la carrera que ha hecho Omar, que es una carrera extraordinaria, muy noble, innovadora. Y yo creo que eso es lo que más bien es lo que hay que resaltar en este caso. Yo tengo una última pregunta porque yo sé que... Vamos a ver. Yo estoy aquí como si fuera un tribunal de tesis doctoral. Estamos hablando de la fuerza... Estamos hablando de la... Llevamos 70 patas. De la fuerza... De la fuerza del pueblo, el partido de... No íbamos a hablar de geopolítica. Omar Fernández, Omar Fernández, su posición sobre el barrilito. Sí. Él dijo, yo no tengo mucho conocimiento sobre el barrilito, más de lo que he leído en la noticia. Algo que me sorprende porque en la Cámara de Diputados hay un barrilito también. No, no, cofrecito le dice. Lo que sea, que es lo mismo. No, no, no. Entonces, bien. Entonces, él dice, él dice, yo no estoy de acuerdo con eso porque él no es la función de un senador. Está teniendo... La pregunta, profesor. Bien. Aterrice. Él no está de acuerdo con eso, pero él dice que si ya está ahí, pues lo más sensato es transparentar esos recursos, en qué se gastan esos recursos. O sea, él va a tomar el barrilito. ¿Tú estás de acuerdo con que el senador siga teniendo ese presupuesto como es el barrilito? O sea, dame tu posición, por favor, sobre eso. Primero quiero preguntarte, aunque mi rol aquí es otro. ¿A qué tú te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? Cineasta. Ah, perfecto. Porque el tema de intérprete judicial usted hace muy bien. Porque interpretando tanto a Omar Fernández, yo creo que usted tiene una analogía sobre Omar que ni el propio Omar. Deberíamos sentarlo a ustedes dos juntos ahí. Para que Omar se conozca a sí mismo. Mira, Omar lo que ha dicho es que eso está consignado en el presupuesto, él no está de acuerdo con eso, esos fondos están ahí y tal vez pueda darle entonces un uso que sí sea en representación a los colectivos. ¿Qué ha dicho Omar? Algo que yo también asumo y me preguntaste también sobre eso. Es el hecho de que es una distorsión. El legislador, yo prefiero un legislador que siente interpele a un ministro de salud pública ahí, ¿por qué en tal hospital al ciudadano tal de mi demarcación no se le dio tal servicio? Exacto. Yo prefiero eso. Que el senador tenga un sentido de que una receta y entregando cosas. No, es que esa es la mejor expresión de que el sistema de servicios que están llamados a nuestra institucionalidad no funciona. Esa es la mejor expresión. Pero Omar tiene en sus manos acabar con esa distorsión porque él es el legislador. ¿En qué cambió que Paride haya renunciado? ¿En qué cambió? No, pero es que... Pero te pregunto ¿en qué cambió? No, no cambió en nada. Entonces no cambió en nada y hay realidad. Pero es renunciar, Víctor. Es legislar contra eso. Y no es verdad que en medio de un gobierno en donde los servicios públicos han sido la primera víctima de esta administración son los servicios públicos y no hay que hablarlo aquí. Yo tengo dos meses esperando para un pasaporte para la hija mía. Yo, que puedo llamar quien sea, pero decidí atravesar el Darien yo mismo para ver cómo es que están pasando las cosas ahí. Yo tengo que ver cómo es que la gente hace una fila de 40 minutos para subirse un metro. Yo tengo que ver cómo es que aquí hay gente muriendo por falta de medicamentos. Mira lo que sale con respecto al encargo. ¿Pero eso qué tiene que ver con los barrilitos? No, eso tiene que ver la correlación. Si el propio Omar dijo que es una distorsión. No, no, es que sí es que lo dijo. Pero cómo en este gobierno... En vez de legislar en contra de eso. Entonces, ¿qué esperanza hay que en este gobierno esos servicios públicos mejoren para que no tenga que asumir barrilitos? Porque quien sí renunció a él, como lo hizo Faride, en un momento dado, cuando se le enrostró que ella dijo que estaba en contra. Sí. no fue el que fue del principio. Fue fruto de un escándalo público también. Está obligado. Entonces, después de ese momento dado que Faride dijo que no, ¿en qué mejoró? ¿Ella supervisó que los hospitales del Instituto Nacional estuvieran mejor? No lo hizo. Claro que no. Ella supervisó que el drenaje del Instituto Nacional estuviera mejor o que hubiera mejores becas. Las becas las han reducido. Las becas que hay aquí, que habían, que el PLD instauró como política social, de escalamiento social de nuestros jóvenes, que era una brecha donde tú podías igualar el que se haya formado de manera meritoria con todas las vicisitudes sociales, con el que tenía también igualdad de condiciones en referencia social. Entonces, hasta eso nos lo han quitado en esta administración. Entonces, como el gobierno no funciona, como es un gobierno mediocre, pues entonces no es uno, Diez barrilitos habría que asumir con la lógica de las políticas públicas que hemos tenido en términos en el desarrollo que ambos han podido impulsar desde el PLD y la visión que tenemos como fuerza del pueblo. Mira, Víctor, yo quería preguntarte, saliendo de un tema ya del paredón que tiene aquí Maracayo montado. ¿Cómo paredón? No, es que... No, disculpa. Ahora, me interrumpí también. Lo que pasa es que son temas... no, no es un paredón. No es un paredón. Y me toca. Son las preguntas necesarias que la gente se hace en la calle. La que tú te haces, porque tú tienes... Ah, la que yo me hago solamente. Ahora déjame hacer una pregunta. Muy bien. Por favor, permiso. Dios mío, delante de los invitados. Permiso, gracias, gracias. Yo quiero hablar ahora de la geopolítica que involucra la República Dominicana. Sí. Es el tema Haití. Recientemente, una joven pareja en territorio de la República de Haití fue... Le quitaron la vida, ¿verdad? Por unas bandas. Ahora bien, a mí me llama poderosamente la atención el hecho de que la fundación en la que yo trabajaba está operando en Haití desde 2008. O sea, tenía dos décadas funcionando ahí. y coincidencialmente ahora que hay una presión para una intervención en Haití, pero apoyada en la República Dominicana, se da esa situación que pareciera que se alinea de una manera trágica, pero se alinean los planetas para justificar la intervención con la posición genuflexa de la República Dominicana, pienso yo. Tú como conocedor mejor que yo de los temas internacionales, ¿cómo interpretas estos y qué tu avizora que podría pasar con relación a esa intervención que tienen que hacer necesariamente en Haití para que funcione y cómo afecta eso a la República Dominicana? Bueno, mira, los misioneros realmente fue una atrocidad y que al final y al cabo lo que más me llamó la atención es que eso no haya provocado una reacción del Congreso de los Estados Unidos, porque por la vinculación de esto con un congresista como hijo y el hecho también en relación a que esa actitud de neutralidad y que vamos a ver y que lo encabece otro y nada nosotros de parte de los Estados Unidos realmente yo no le veo pie con bola como que no cuadra hay una razón geopolítica en eso y por ahí terminaría pero como base tú tienes el hecho de que la gente ha abogado la esperanza de que esa misión va a resolver algo y esa misión no va a resolver nada las misiones de establecimiento de la paz las establece el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para hablar de esa misión de Kenia se debió haber aprobado y se aprobó una resolución del Consejo de Seguridad esa resolución establece en su dispositivo un mandato el mandato es lo que delimita el tipo de acción que van a tener las fuerzas extranjeras sobre ese territorio y eso que están parados sobre el capítulo 5 de la carta 5 y 6 y 7 de la carta de las Naciones Unidas es lo que le da la inmunidad de actuación a los efectivos militares que están ahí entonces en este caso no son militares son policía de Kenia segundo el mandato es a cuidar las institucionalidades las instituciones públicas en Haití en Haití el mandato no es patrullar el mandato no es enfrentar las manos hay distintas categorías de misiones de paz está la misión de paz pura y simple tema de que diálogo fomentan el diálogo está la las misiones de imposición de la paz que es donde se le autoriza en el mandato autorización para abrir fuego controlar territorios etcétera etcétera que no es el caso y hay misiones inclusive hasta observación electoral etcétera etcétera en esta está delimitada a cuidar las instituciones públicas no es de imposición de la paz que es lo que hubiese ameritado ahí según tercero en la capacidad y experiencia de imposición de la paz que tiene kenia no da para eso porque estamos enfrentando diversas guerrillas que controlan territorio fuertemente armado entonces ¿por qué termino en lo geopolítico? porque Estados Unidos es un actor regular en el orden internacional y como sujeto del orden internacional tienen un conjunto de normativas que les compromete su responsabilidad internacional y en esa responsabilidad ellos no pueden actuar sobre determinadas formas por ejemplo de las armas que utilizaron los milicianos que actuaron para el derrocamiento de Muammar Gaddafi aparecieron en la frontera dominico-haitiana del mismo serie de fabricación ¿qué te quieres ha dicho eso? que hubo muchos intercambios hubo algún intercambio de esas armas sea en alta mar o en territorio haitiano sobre eso entonces ser la potencia del mundo y tener un estado fallido en tu zona geográfica inmediata tiene una utilidad geopolítica la tiene por lo tanto no creo que Estados Unidos sea el más interesado en cambiar la desgracia haitiana por un orden imperante porque de alguna manera le ha dado un sentido de utilidad geopolítica geográfica al contexto de Haití por ahí pasan cosas extra por debajo de la mesa yo te doy lo siguiente y eso me lo confiesa un empresario de temas aduanales de Haití la cantidad de barcos iraníes que llegan a puertos haitianos tú no lo vas a creer y por qué llegan barcos de Irán intercambios con Venezuela y quién denuncia eso nadie eso pasa inobservado por Estados Unidos no son mecanismos alternos que te bloqueo por acá pero te dejo te dreno por otra vía porque no juego a la parálisis ni siquiera en la guerra en la crisis de los misiles entre Cuba y la Unión entre República entre Cuba la Unión Soviética de Estados Unidos se paralizó al 100% hubo un mecanismo como se denomina en diplomacia mecanismos alternos de diálogo y de interacción que evitó que se hubiese actuado en términos militares en términos armamentistas entonces eso eso tiene un sentido eso tiene un orden las potencias utilizan ese contexto esa viabilidad por eso yo no creo que para botar la presión que no se vaya a lo exactamente sucumbes entonces te bloqueo Venezuela pero te permito que interactúe con Rusia el término maravillero no te intercepto los barcos no te hago algún tipo de práctica que yo sé que puedo utilizar en función a eso entonces ya hay cuestiones que sobrepasan tal vez la aspiración al colectivo pero en realidad en realidad los estados juegan a ese tipo de prácticas y dominio y lamentablemente la desgracia haitiana así como se ve es un status quo y a alguien beneficia y por lo tanto si tú ves que un conjunto de actores relevantes no han actuado para que eso cambie es porque a ellos le beneficia y la actitud por ejemplo dominicana porque estamos hablando de que la implicación directa de la República Dominicana es actuar como intermediario para recibir a esos haitianos que masivamente pudieran salir buscando resguardo de Haití producto de esta pacificación que lo que va a llevar evidentemente o inminentemente a una confrontación entre estas bandas y esa policía mal formada de Kenia principalmente en la frontera entonces aquí ya se han evidenciado algunos lugares que se están habilitando para recibir eso entonces y la presión tenemos la República Dominicana de los Estados Unidos para que los recibamos el presidente ha dicho que no hay una solución dominicana para eso pero no veo esa postura ni del canciller ni del presidente verdad para definir que pienso yo que debería Dominicana por mas mal que se vea ya pasan las elecciones de involucrarse mas en esto que esta pasando en Haití porque inevitablemente nos va a perjudicar entonces lo mas responsable para mi es que nosotros seamos parte de eso no se que tu piensas no bueno en que República Dominicana no puede interactuar mas allá de lo que la solidaridad implique lamentablemente a mi óptica como especialista en el área veo que este es el peor gobierno para confrontar cualquier determinación con respecto al tema haitiano y es el peor porque tanto el presidente actual como el canciller actual han pregonado todo lo contrario al interés nacional en todo momento cuando salió la sentencia 16713 yo tuve que desde el ángulo con el presidente Fernández que salimos por el mundo a defender a la República Dominicana tenía que confrontar a esa misma gente que siendo dominicano en los congresos y simposios que se hacían opinaban y comentaban y publicaban en contra de la República Dominicana una cuestión inédita inédita de traición a la patria entonces son esos mismos actores que están ahí dirigiendo nuestra política exterior nuestra política migratoria pero como tu me explicas que un país cerrado por pandemia tu haya vendido 900 mil visas o sea no hay que ir legales y que lo trajeron con visas entonces ¿cuántas habrán vendido después que abrieron el país? yo quiero saber esos datos que no lo tienen publicado eso es otro apagón estadístico que tiene esta administración entonces la realidad que tiene lo que debe actuar la República Dominicana es un llamamiento internacional no a la pantomima que ha montado en términos diplomáticos el gobierno con respecto al tema haitiano ¿por qué una pantomima? porque voy al Consejo de Seguridad a denunciar el tema de Haití ajá ustedes vieron que él hizo un viaje flash a Nueva York en la reunión del Consejo de Seguridad te invito a buscar el discurso que él leyó dentro del Consejo de Seguridad era un tema con respecto a su aliado del Maín de Suriná no sé qué cosa y cuando salió de la reunión en una conferencia de presa improvisada con un podio afuera él leyó un asunto sobre Haití pero eso no implicaba a nadie no aceptó preguntas de nadie y salió raudo y veloz entonces él no fue a la ONU a hablar de Haití el enunciativo que él diga en una cumbre multilateral que no hay solución dominicana a la crisis haitiana muy bien se aplaude pero ¿qué corresponde a eso? eso corresponde a que entonces tú mueves todo tu aparato diplomático actuar sobre esa línea y aquí lo que más se quejan los embajadores nuestros es que no tienen directrices con respecto a la problemática haitiana que no la tienen o ¿cuáles reuniones bilaterales ha tenido el presidente con el tema haitiano? ninguna él visitó a Kenia él se reunió con la gente de las Naciones Unidas con respecto a eso no hubo una gestión una agenda político-diplomática más allá de la que algunos actores como el embajador que tenemos en la ONU que es extraordinario u otro que si han actuado motos propios pero también hasta jugándosela porque el propio canciller no cree en eso insisto aprovechando Víctor tu conocimiento en geopolítica la crisis que se le armó al presidente de la república con la posición por algunos sectores por todo con la posición que tuvo el Estado Dominicano ante el conflicto de Medio Oriente ¿qué opinión te merece eso? Bueno mira yo creo que el tema del reconocimiento del Estado palestino es inevitable nosotros somos los reconocemos como nación en el año 2009 ahora ustedes creen que este era el mejor contexto para hacerlo porque vamos a ver es como decir ahora que Haití no tiene gobierno es como decir que ahora yo reconozco para que entre la ONU pero el tema de Palestina es que tú tienes una confusión entre la autoridad nacional palestina y el grupo terrorista jamás que es una organización partidaria paramilitar entonces ¿quién tiene el control efectivo del territorio palestina? jamás o la autoridad entonces jamás está claro ahí ahora yo lo que quiero nunca pensar es que haya pesado la sangre libanesa de nuestro presidente que en el pueblo donde viene su familia hasta una foto de la de allá de que el Líbano que promueve fomenta y aúpa al grupo terrorista Hezbollah que busca la desaparición del Estado de Israel confesamente como lo hace Irán en su constitución yo quiero no pensar que eso fue en correspondencia a esa tendencia y porque eso no nos representa a nosotros y lo dejo solo con el dato de que política exterior tú suenas bueno para allá no académicamente la política exterior se define como la suma del interés nacional y qué es el interés nacional bueno si es comercial los industriales los exportadores los importadores los financieros todos los sectores que inciden en el comercio y eso te crea una posición y esa posición es el interés nacional y ese interés nacional es el insumo de los embajadores que salen a pregonar a defender en las resoluciones en las votaciones no porque si decide esto afecta mi interés entonces y de ahí se hace la lógica yo me pregunto es un interés nacional de la república dominicana atender al jezbolá atender a jamás atender a un estado islámico que promueve la desaparición de otro estado no digo que de Israel solo entonces yo creo que eso fue una de los de las metidas de patas más grandes que nosotros los analistas estaremos analizando y escribiendo por mucho tiempo con relación a esa metida de patas que significó haber votado en la ONU para entrar a ese país como miembro cuando es difusa la reacción además y ahí concluye perdón para tú entrar a las Naciones Unidas tienes que asumir el preámbulo de la ONU y su principal articulado que fomenta la paz y la seguridad internacional la buena vecindad y un sinnúmero de cosas los actos que le perpetraron a Israel en el territorio fomenta eso entonces eso es lo que tú estás reconociendo entonces yo creo que ahí yo no yo dudo que algún diplomático nuestro de carrera le haya asesorado al presidente sobre eso lo dudo por eso entiendo que pesó mucho el tema de la sangre libanesa eso suma de las relaciones que ha tenido históricamente República Dominicana con Israel ni hablar de eso que mientras el mundo estaba cerrado aquí venían aviones de Israel buscando piñas buscando cosas entonces yo ni hablar de eso ni hablar de eso señores vamos a darle las gracias a Víctor Villanueva por habernos acompañado el día de hoy en una visita especial con mucha atención pese a la abrupta intervención de Maracaño tú querías que no durmiéramos así que se la costó pero yo muy metí amigo amigo de Mario de infancia como quien dice amigo de Edwin alguien tenía que hacer el trabajo sucio Mario me lleva tres años y esa pata señores esta es la quinta pata recuerden comentar darle me gusta opinen lo que ustedes quieran acábenme como siempre algunos en un flexo de este gobierno gracias por acompañarnos suscríbase y activen la campana de notificaciones para que les llegue nuestro contenido no 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 Gracias.